Buen día para todos. Están ya definidos los cuartos de final del Mundial de Fútbol Rusia del 2018. El pasado sábado 30 de junio empezaron a definirse estos cuartos de final en un partido donde Francia le ganó a Argentina 4 a 3, lo cual significó la despedida de Messi de Argentina del Mundial. Una vez más Messi se va del Mundial sin poder ganar la Copa del Mundo. Algunos siguen diciendo que hasta que no gane una Copa del Mundo no lo considerarán el mejor de todos los tiempos. Yo entiendo que eso es injusto porque el que no gane la Copa del Mundo, el que no tengas esa suerte, no quita que seas un buen player. Es igual que el caso de, por ejemplo, Alex Rodríguez en béisbol. Hasta 2008, 2009, más bien Alex Rodríguez no había ganado la Serie Mundial. No por eso vas a decir que no fue un gran pelotero. Y hubo peloteros como Barry Bonds que se retiraron sin ganar la Serie Mundial. Y no por eso vas a decir que Barry Bonds no fue una superestrella del juego. Pero Francia sorprendió a todo el mundo. A pesar de que Argentina se había ido arriba 2-1 en un momento del partido, Francia hizo tres goles en 11 minutos para darle la vuelta al marcador y terminar ganando.